Muy buenos días. Gracias por asistir a esta reunión. Bienvenidos a esta reunión, que es parte de la reunión de la quincuagésimo quinta reunión de la Red de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas, organizada por el Departamento de Investigación del Banco Interimicano de Desarrollo. Tenemos interpretación simultánea en inglés y en español. Para los que están en la sala, tenemos dispositivos o receptores para la interpretación a la entrada de la sala. Hoy contamos con Anabel González, vicepresidente de países del BID, quien va a moderar el panel sobre programas fiscales en la región. Bienvenidos a la 58ª. Es una conversación con ministros de Hacienda y de Finanzas de la región. Este evento es organizado por el Departamento de Investigación del Banco Interimicano de Desarrollo. Recuerde que contamos con traducción simultánea en inglés y en español. Para las personas que se encuentran en el salón, los aparatos de traducción están a la entrada. Sin más, debemos iniciar el panel. Bienvenida, Anabel. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto para mí estar aquí con ustedes para moderar esta segunda sesión abierta de este evento titulada Una conversación con ministros de Finanzas. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a nuestro distinguido panel que nos acompaña aquí presencialmente y en línea también y aprovechar también la oportunidad para agradecerles haber tomado tiempo de sus agendas para acompañarnos el día de hoy. En primer término, quisiera darle la bienvenida al señor Ryan Strong, ministro de Hacienda y Economía de Barbados. Welcome, ministro Strong. Al señor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia. Ministro, bienvenido, que gustó verlo. Al señor Noguia Costa, ministro de Hacienda de Costa Rica. Bienvenido también. Al señor Edwin Martínez, ministro de Hacienda de Guatemala. Un gusto. Y al señor Carlos Fernández, ministro de Hacienda de Paraguay. Bienvenido, Carlos, también. A los ministros que nos acompañan hoy en persona, un gusto tenerlos acá y a nuestros participantes en línea también. Para empezar nuestro panel, para empezar nuestra discusión del día de hoy, hemos solicitado a cada ministro hacer una primera intervención para que nos actualice sobre los programas fiscales de sus países. Cada uno de ellos tendrá una participación inicial de 10 minutos, en las que, como digo, esperamos escuchar el papel de la política fiscal en sus países y comprender las estrategias que se están implementando en cada uno de ellos. Posteriormente, abriremos una conversación para profundizar sobre los aspectos, las oportunidades y desafíos de la política fiscal en América Latina y en el Caribe. Y esperamos cubrir los temas que son de más interés para nuestra región, incluyendo con una perspectiva de mediano plazo. Como se indicó, contaremos con traducción inglés-español. Para comenzar, voy a pasarle entonces la palabra al señor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia, en virtud de que el ministro Strong todavía no se ha podido unir a nosotros, pero pronto esperamos tenerlo acá. Ministro, le paso entonces la palabra a usted. Muy buenos días a todos los presentes en esta reunión del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos han pedido que hagamos una precisión respecto a cuál es la política macroeconómica y fiscal del país. Tenemos un país que por razones de pandemia quedó con un nivel de endeudamiento alto. Llegamos a nivel del 61% del PIB en materia de deuda, con un déficit fiscal que también se pronunció. Quedamos por encima de índices de 7% del PIB, que poco a poco hemos venido corrigiendo. El año 2022 terminó con un déficit fiscal de 5.3%. Este año vamos a terminar con un déficit fiscal de 4.3%, una reducción de 100 puntos, que son absolutamente importantes y que nos deja un balance primario, que en el 2022 terminó en menos uno. Este año termina en cero y con esto proyectamos para el 2024 un balance primario positivo de 0.2%. La política fiscal en Colombia está concentrada en cómo recuperamos el nivel de inversión que el país perdió también en el mismo proceso de la pandemia, con un paso de deuda, del nivel de deuda del 48% al 61% del PIB, y que hoy nos coloca en la senda de hacia dónde vamos. Este año debemos terminar con un nivel de deuda del 57% del PIB y estamos en la senda de llegar al 55%. Muy difícilmente vamos a volver al 48%. Nos colocamos en la senda de mediano plazo del 55%, una reducción del déficit fiscal que nos lleve a la senda del 3%, un balance primario que nos deje una senda positiva este año en cero, el 2024 en cero dos, y hacia el mediano plazo en cero cinco positivo, de tal manera que reordenemos las cuentas, volvamos a recuperar el grado de inversión y mantenemos la sostenibilidad presupuesta del país. Para llegar a esto tenemos un reto muy fuerte y es el hecho de que el mayor problema fiscal que quedó en Colombia es el congelamiento en el precio de los combustibles. Eso tiene un doble efecto, el doble efecto de que nos dejó un hueco fiscal que se está pagando con impuestos y no con los precios de los consumidores. Pero segundo efecto, de que estamos teniendo unas dificultades grandes para reducir la inflación en Colombia con respecto al nivel que deberíamos lograr y eso limita la actitud del Banco Central para reducir la tasa de intervención. El doble reto es que la inflación, como en todo el mundo en pandemia, creció por todos los problemas logísticos que ustedes conocen. En Colombia llegamos a tener un nivel de inflación cercano al 14%. Ya llevamos siete meses de reducción de la inflación, pero cuando la inflación subió, subió por alimentos, por arrendamientos, por energía, por otros factores y los combustibles estaban congelados. El precio de los combustibles está congelado. Hoy la inflación está bajando en alimentos, en arrendamientos, en otros factores, pero los combustibles están subiendo. De tal manera que tenemos un comportamiento cruzado. La economía se está reactivando, el abastecimiento de bienes es cada vez mayor, pero el precio de los combustibles genera un efecto inverso en la inflación y cerrarlo nos dificulta que esta se reduzca al nivel que estamos esperando. El reto es el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles nos dejó un equivalente entre el 2021 y el 2025, que es cuando tenemos que terminar de cerrar el precio, la brecha internacional, de cerca de 100 billones de pesos. Eso equivale a cinco reformas tributarias. Nosotros hicimos una reforma tributaria. Al final del año anterior se esperaba recaudar 20 billones de pesos, pero el déficit del Fondo de Estabilización ya se comió esa reforma este año, que vamos a tener un déficit de 20 billones de pesos, a pesar de que estamos ajustando el precio de la gasolina. Ese es el mayor reto fiscal que tenemos. De hecho, la gran pregunta que nos hacen las calificadoras es cuando terminamos de cerrar ese hueco para garantizar la estabilidad en la reducción del déficit fiscal y el servicio de la deuda. Ahí está nuestra mayor preocupación. Entonces, esta es la política fiscal que hoy tenemos en Colombia. Vamos a reducir, vamos a estabilizar el nivel de la deuda en el 55%, vamos a obtener un balance primario positivo, vamos a reducir el déficit fiscal, llegando a la senda del 3%, a cerrar el hueco que nos deja el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, de tal manera que volvamos a tener una inflación controlada y permitirle al Banco Central que comience a reducir las tasas de interés. Eso es nuestro reto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, ministro. Bueno, ya pronto vuelva usted, pero voy a volver con nuestro siguiente participante, pero quería hacerle una pregunta corta de seguimiento. Usted identificó ese principal desafío de cerrar el hueco y habla de ir en esa dirección. ¿Cómo ve los tiempos en relación con esa posibilidad? Tenemos diferenciado el comportamiento respecto a los dos tipos de combustibles. El combustible gasolina y el combustible diésel. El combustible gasolina es el combustible más usado por los hogares colombianos, en términos de los vehículos domésticos y algunos vehículos de transporte. El combustible diésel es el que se utiliza en el transporte de carga y de pasajeros. Entonces, el combustible gasolina tiene una limpieza, en términos muy precisos, y es que allí hemos podido actuar más libremente sin afectar grandemente la inflación y tenemos la forma de medirlo en el índice de precios al consumidor. Lo que hasta ahora nos ha reflejado es que el incremento de la gasolina, nos falta todavía uno o dos ajustes de precios y cerramos la brecha. El incremento de la gasolina ha tenido un impacto ligeramente reducido que no supera el 0.2, 0.3% de la inflación, pero todavía tenemos una inflación en el 10%. Ayer se entregó el resultado de inflación y terminamos en 10.48. Vamos hacia cerrar el año en inflación de un dígito, pero la gasolina impacta eso. No hemos tocado diésel, lo dejamos para un segundo momento, estamos concertando con los gremios del transporte para poder ubicar de qué manera ellos pueden apropiarlo dentro de su estructura de costos, porque nos ha mostrado una limitación y es que ellos no pueden ajustar los fletes todos los meses. Entonces, estamos buscando alternativas y el objetivo es cerramos gasolina este año y el diésel lo debemos cerrar entre el 24 y el 25 y ahí cerraríamos el huevo. Muchas gracias, ministro. Me gustaría ahora pasarle la palabra al señor ministro de Hacienda de Costa Rica. Don Nogui Acosta, por favor. Muchas gracias, Anabel. Y quiero, primero que nada, agradecer al BID por crear espacios de discusión como los que hemos tenido estos días. Me parece que la realidad a la cual nos enfrentamos hoy es precisamente cuál va a ser el camino de la política monetaria en los próximos meses y años y también de qué estamos haciendo los diferentes países. Y en el caso de Costa Rica, creo que vos conoces muy bien, somos un país a verso a hacer reformas fiscales. Sin embargo, en el 2018 hicimos una reforma fiscal que, digamos, tuvo un impacto en tres dimensiones. Primero, hubo un aumento de la recaudación y eso fue más o menos de 1.2% del PIB, 1.3% del PIB. Hubo un proceso de, digamos, reducir el crecimiento exponencial de los salarios por las disposiciones de anualidades que hacían que se reevaluaran todas las anualidades y hacían crecer los salarios del sector público muy rápidamente. Y ese tenía un peso bastante importante en el presupuesto de la República. Y el tercer tema, que tal vez es el más importante de todos, es que incorporó una regla fiscal dentro de la realidad del país. Y esto tenía dos características importantes. Número uno, establecía una relación del crecimiento del gasto corriente del gobierno en relación del promedio del crecimiento del PIB de los cuatro años anteriores. Esto también generaba una serie de escalones. Entonces, si la relación deuda-PIB estaba por encima del 50%, era un 75% del promedio de crecimiento del PIB nominal de los últimos cuatro años. Si estaba por encima del 60%, es el 65% de ese crecimiento. Bueno, la realidad es que una vez aprobada la reforma y empezando a implementarse, cae la pandemia. Y la pandemia tuvo un impacto devastador en la realidad del país. Prácticamente, y todos los países lo vivimos, salimos adelante endeudándonos. Y esa es la realidad que tenemos a partir del 2020, 2022 prácticamente fue eso. Y ahí yo creo que hay un tema que tenemos que agradecer a los organismos multilaterales. Y fue la creación de los créditos de apoyo presupuestario. Fueron fundamentales para salir. ¿Por qué? Porque no solamente era un problema en relación con la recaudación de impuestos, la economía prácticamente se detuvo, sino que también había que financiar un gasto que era inherente a esto. Compra de medicinas, etc. ¿Y cuál fue el resultado? Un nivel de endeudamiento realmente elevado para el país. Sin embargo, la regla fiscal nos generó un ancla que nos ha permitido venir saliendo adelante. En el 2020 se inició una negociación con el Fondo Monetario Internacional para hacer una serie de reformas y principalmente para tener acceso a unos recursos importantes. Alrededor de 1.700 millones de dólares fue lo que el Fondo Monetario nos ha venido inyectando a la economía. Y este es un tema importante porque el acceso a los mercados no ha sido sencillo. ¿Cuál fue el segundo elemento? Una vez que más o menos íbamos saliendo de la crisis, se viene la invasión de Rusia a Ucrania y el problema relacionado con el crecimiento de los precios. Todos los países durante la crisis usamos una política monetaria expansiva. Todos. Y eso generó un problema de inflación global. Y hoy estamos luchando contra esa inflación. Costa Rica, y aquí han hablado bien del ministro de Hacienda, pero hay que hablar bien del presidente del Banco Central, tomó decisiones importantes. La tasa de política monetaria que estaba en más o menos .75 llegó al 9%. Y eso en un lapso de tiempo muy corto, aproximadamente un año. Y eso tuvo un impacto importante en el control de la inflación. Eso favoreció, digamos, la estabilidad del país. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy? Una realidad de país completamente diferente. Después de pasar más o menos 15 años con déficit primario, empezamos en el 2022 con un superávit primario, cerramos 2.1% del PIB. Este año, 2023, esperamos llegar más o menos a 1.7% del PIB. Porque el año anterior hubo una integración de presupuestos. Antes el país tenía un presupuesto central y órganos desconcentrados con presupuestos independientes. Se integraron en el 2021 y los ingresos de estos órganos desconcentrados tuvieron un impacto sobre, digamos, la recaudación de ingresos por parte del gobierno. Pero esto muestra tres elementos importantes que tomó el país. Número uno, hacer un balance en la reforma fiscal, porque no solamente tenía que ver con aumentar la recaudación, sino que también tenía que ver con el compromiso del gobierno de mantener el control del gasto. Número dos, las reglas fiscales tienen un impacto importante. Uno puede ir calibrando este instrumento, pero sí tiene un impacto relevante para el país. Y el tercer elemento, tal vez, es cómo podemos empezar a visibilizar o visualizar un horizonte. Hoy el país tiene como objetivo pasar del 60% de la relación deuda PIB por debajo del 60%, porque tiene dos elementos fundamentales. El primero es que libera el gasto de capital, que para nosotros como países es importante. Y ese gasto de capital necesita financiamiento. Probablemente ahí es donde las organizaciones multilaterales van a tener una oportunidad de colaborar con el proceso de desarrollo. El segundo tema que es importante es que vamos a poder salir de un congelamiento de los salarios del sector público. Y ahí es el tercer elemento que me parece importante señalar. El 46% del presupuesto de la República se va a pagar amortizaciones e intereses. Y todos los países estamos en una situación de este tipo. Y hay que financiarlo. Por eso preocupa que vayamos a abandonar la posibilidad de tener créditos de apoyo presupuestario. El acceso a los mercados no es barato, no es sencillo, y no necesariamente encontrar las condiciones para financiar desarrollo social. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que discutir abiertamente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista práctico, el desarrollo de los países pasa por algo fundamental. Y es que todos hemos asumido un contrato social. Un contrato social que tiene que ser financiable. A mí, en particular, la última vez que, por suerte no estaba en el país, llegaron un paro en donde estaban demandando que le pagara la caja, por ejemplo. Costa Rica basa su contrato social en dos elementos fundamentales, salud y educación. Hace algunos años, en el 2011, decidió subirse al 8%, algo inviable, porque casi todos los contratos sociales son aspiracionales. Y yo creo que deberíamos empezar a bajar del concepto aspiracional a la realidad. O sea, ¿qué es lo que yo puedo pagar? Decidimos poner el 8% a la educación. No hay forma de hacerlo. ¿Por qué no hay forma de hacerlo? Por dos razones. Número uno, porque Costa Rica, a diferencia de muchos otros países, tiene unas características demográficas que parece de los países nórdicos. La tasa de crecimiento demográfico del país es 1.1. O sea, no estamos ni siquiera para poder cubrir el proceso de, digamos, de mortalidad. Y el segundo tema, que me parece que es bien importante decir, es cuánto vamos a invertir en educación y qué tipo de educación. Porque ya no se vale solamente pensar en cuánto es el monto de la educación, sino qué educación necesitamos. Necesitamos una educación para un mundo que cambió. Y eso hay que desarrollarlo. Igual que el tema de salud. Costa Rica tiene un sistema universal. Cualquier persona en Costa Rica tiene derecho a ser atendido. Y eso es bueno para el país. La pregunta es cómo puedo financiar eso. Y cuáles son las condiciones. Porque el problema que tenemos hoy es que, por ejemplo, cuando tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, había que aumentar la recaudación en 0.75% del PIB. Y resulta que la Asamblea era imposible hacerlo. Un gobierno débil, débil desde el punto de vista de la representación en la Asamblea Legislativa, no tenía oportunidad de pasar esas propuestas. Pero cumplimos con el Fondo Monetario. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo calibramos instrumentos para poder asegurarle a los países la viabilidad. Las demandas sociales hoy son realmente diversas. Es impresionante las circunstancias en las cuales cada una de nuestras sociedades encuentra razones para demandar. El caso de Costa Rica, no tenemos un problema de tenencia de tierras, no tenemos un problema de, digamos, de exclusión. Pero sí tenemos unas aspiraciones realmente importantes. Educación. Bueno, ¿qué tipo de educación? Subsidios. Costa Rica no es una economía que esté muy basada en la provisión de subsidios. Pero sí la gente recibe algún tipo de ayuda estatal. Bueno, ¿cómo podemos darle becas a los estudiantes en condición de pobreza? ¿Cómo podemos darle servicios a aquellas personas que están excluidas? ¿Cómo podemos crear condiciones para que las personas tengan una movilidad social que al final del día es lo que hace que las sociedades puedan tener algún tipo de solidez? Estamos enfrentados a eso. Y tal vez lo relevante que ha podido hacer Costa Rica es que ha logrado entender que parte del proceso es fundamentalmente tener una estabilidad fiscal que le permita financiar ese contrato social. Ahí es donde tenemos que empezar a construir unas nuevas condiciones para que a través de los organismos internacionales nos ayuden a crear condiciones para construir infraestructura, para darle sostenibilidad a esa infraestructura, que podamos cuidar el ambiente, que podamos resolver el tema de las vulnerabilidades. Costa Rica está en una de las zonas más vulnerables del mundo y no tenemos las condiciones necesarias para hacerle frente. Bueno, ¿qué vamos a hacer para darle cabida a una sociedad que demanda más? ¿Qué vamos a hacer para darle cabida a una sociedad que tiene que ser más responsable con el ambiente, pero principalmente una sociedad capaz de sobrevivir? Muchas gracias. Gracias, ministro, por sus palabras. Me gustaría pasarle ahora la palabra al señor Edwin Martínez, ministro de Hacienda de Guatemala, por favor. Muchas gracias. Buenos días. La verdad es un gusto estar participando acá en estas reuniones. Creo que son muy importantes y nos permiten hacer un intercambio de experiencias de lo que los países están haciendo en términos de la política fiscal. Guatemala ha hecho un esfuerzo, en primera instancia, de mejorar la recaudación tributaria. A través de la superintendencia de la administración tributaria, se ha buscado incorporar mucha tecnología con el fin de mejorar la fiscalización fiscal, pero también facilitarle a los contribuyentes el pago de los impuestos. Guatemala es uno de los países que tiene tal vez de las cargas tributarias más bajas y por eso uno de los desafíos ha sido ese, poder mejorar esa recaudación y se han puesto a disposición de los contribuyentes herramientas importantes para que ellos puedan tener como más certeza en el pago de sus impuestos. También facilitarlo en el tema de las aduanas, poder hacer una mejor fiscalización con el ánimo de disminuir el contrabando principalmente y la evasión de impuestos, porque en la medida que tengamos una mayor cantidad de recursos, pues también esto nos permite atender muchos de los programas y proyectos que son necesarios en el país. Esto nos ha permitido en los últimos años contar con recursos por encima de la meta que queda establecida en el presupuesto aprobado y ha sido un elemento muy importante también para ir logrando una buena administración de las finanzas y un ordenamiento en cuanto al tema de endeudamiento. Entonces, es parte de lo que se sigue trabajando y lo que se quiere, como les decía, es el desafío más importante para superar, ya en el año 2022 se logró una carga tributaria del 12%, que por muchos años no se superaba. Se espera que también en este año 2023 se mantenga o se supere esta carga tributaria y en el proyecto de presupuesto que se presentó para el 2024, pues lograr eso y buscar el incremento. En temas de gasto, Guatemala, pues, por esa misma disponibilidad de recursos en caja y la recaudación que ha sido por encima de la meta, pues, le ha permitido fortalecer mucho el gasto, principalmente en temas de educación, salud y seguridad, temas de justicia. Guatemala, pues, busca mejorar la gobernabilidad y por eso es de que también se han fortalecido instancias como el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, con el fin de ir también logrando que las finanzas, pues, apoyen este tipo de destinos. Se ha buscado también fortalecer el tema de la infraestructura. La infraestructura fue una de las recomendaciones que el Fondo Monetario hizo en el informe de este año de que se debe mejorar la infraestructura. El gobierno actual, pues, emprendió muchos proyectos de infraestructura vial principalmente, pero también construcción de hospitales, centros y puestos de salud y también centros educativos. Era con el ánimo de también ir dando una, como una motivación, principalmente en el tema educativo, para que los jóvenes puedan formarse, puedan capacitarse. También se ha puesto a disposición recursos para la capacitación en temas de bilingüismo, enfermería, que se hicieron a partir del año 2022. Y entonces, en Guatemala, pues, el gasto se ha ido incrementando. Tal vez uno de los inconvenientes en el país es de que el presupuesto, pues, está muy pignorado. Es decir, que tiene casi un, por decirles, de cada quetzal que se recauda 91 centavos, por ley ya tienen destinos. Entonces, esto, pues, nos hace estar siempre incurriendo en el endeudamiento, principalmente para el tema de infraestructura. Y, pues, se ha hecho, se ha financiado también con saldos de caja, porque por eso les mencionaba al inicio el tema de mejorar la recaudación. Y en el año 2021-2022, pues, más o menos la recaudación se superó a la meta en unos 1.000, 1.200 millones de dólares, o unos 8 o 10 mil millones de quetzales. Y en el año 2023 se continúa con esa buena recaudación. Y entonces, esto nos lleva a que Guatemala, en temas de déficit fiscal, pues, no obstante la pandemia que creo que afectó a todos los países y que se tuvo un déficit de 4.9, en el año 2021 se cerró con 1.2, en el 2022 con 1.7, 2023 esperamos cerrar con un déficit fiscal de 1.7 y estamos proponiendo también un déficit fiscal de 1.7 para el 2024. Entonces, con esto lo que buscamos es como el saneamiento de las finanzas, el financiamiento del presupuesto, pues, básicamente es con bonos, ¿verdad? Porque sí tenemos créditos en ejecución con principalmente Banco Mundial y BIDA y esto, pues, también nos ayuda. Yo creo que ahí comparto y apoyo lo que decía el ministro Nogui de que los préstamos de apoyo presupuestario, pues, son muy necesarios porque esto, pues, permite a la caja del gobierno poder disponer de recursos que pueden orientarse a las necesidades del país sin, tal vez, con más facilidad porque los préstamos de apoyo específico, pues, ya están, van a proyectos muy importantes pero no se puede disponer de esos recursos, vaya, y los bancos en ese sentido, pues, son bastante cerrados y, pues, cambiar el destino de un préstamo es complicado. Entonces, como les reitero, básicamente el financiamiento es con bonos y esto, pues, Guatemala, pues, su deuda soberana es muy apetecible. En este año, por ejemplo, salimos y colocamos alrededor de 1.625 millones de dólares en condiciones muy favorables, ¿verdad? La primera colocación de 1.000 millones fue a 6.60, la más reciente, hace un mes, se colocó a 7.05. Tuvimos libros de 2.500 millones de dólares y queríamos colocar inicialmente 700. En la segunda colocación también el libro fue de más de 1.000 millones de dólares de demanda. Entonces, creo que ahí, como se ha visto, el esfuerzo y también parte de la buena situación macroeconómica y fiscal que el país tiene. Entonces, el endeudamiento, por ejemplo, del país es el más bajo de Latinoamérica. Esperamos en este año cerrar con un 27, 28.4, ¿verdad? El año pasado también cerramos en 29.2. Para el otro año se está proponiendo un 28.4. Entonces, somos de los países que estamos buscando endeudar menos al país porque también tenemos muchas operaciones de crédito y ese margen que tenemos, si el Congreso de la República aprueba los préstamos, hay muchos para temas de infraestructura. Creo que esto, pues, no va a afectar los indicadores de endeudamiento y de esa cuenta también es importante manifestarles de que, por ejemplo, el informe del fondo, pues, fue positivo para el país. Entonces, recomendaciones como esto de mejorar la infraestructura, seguir o continuar con el tema de mejorar la recaudación, eso, pues, ayuda para cuando salimos al mercado internacional y poder hacer una buena colocación de bonos. Siempre hemos salido, todos los años, con montos tal vez de 500 millones, pero este año fue la excepción. Se salió con un monto más fuerte por la misma volatilidad que las tasas tenían en el mercado interno y que en el mercado internacional, pues, fueron más favorables. Entonces, esta situación de ingresos, gasto y financiamiento que tiene el país, también en este año permitió que la calificación riesgo país fuera mejorada por Standard & Poor's y también por Fitch, haya un grado estable y con Moody's que también mantenemos un grado estable. Entonces, los esfuerzos al mejorar la orientación de fortalecer el gasto social, mejorar la carga tributaria, mejorar o continuar con el déficit fiscal que tenemos. Entonces, la intención es buscar grado de inversión para que el país, pues, tenga condiciones más favorables. También Guatemala, pues, se vio afectado por el tema de los incrementos de los precios del petróleo principalmente. Guatemala no formó un fondo, sino por esos mismos recursos de caja por la buena recaudación. Entonces, con eso se financiaron apoyos temporales o subsidios a la energía eléctrica, al gas propano, también a los combustibles, con un monto bastante fuerte en el año 2022. En el año 2023 ya no se apoyaron los combustibles, sino únicamente se sigue apoyando el tema del gas propano y el costo de la energía eléctrica para familias de bajos ingresos. Entonces, pues, esto también permite mejorar y orientar más recursos al tema de gasto social, también orientar más a infraestructura y, pues, tal vez de forma muy rápida, les dejo, porque desde Guatemala, pues, lo vemos de una situación muy positiva y la buena coordinación que existe con la política monetaria, pues, también le permite al país continuar creciendo. El año pasado se creció un 3.5, este año también se espera tener un crecimiento del producto en 3.5. Entonces, les agradezco y básicamente es lo que les puedo conversar sobre el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, por sus palabras. Me gustaría ahora invitar al ministro Carlos Fernández, ministro de Hacienda de Paraguay, para que comparta también sus palabras con nosotros. Carlos, por favor. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Desafortunadamente, por una cuestión de agenda, no puedo estar con usted en persona, lo cual me iba a salvar de estar con 40 grados acá en Asunción. Iba a estar un poquito más fresco con ustedes allá. Creo que el diagnóstico que tenemos es básicamente el mismo para todos, ¿verdad? La pandemia ha sido un choque enorme, tanto para la situación fiscal como la situación monetaria. Y eso ha llevado a muchos países a alcanzar algunos récords. Desafortunadamente, los récords no son positivos, sino son récords negativos. En el caso específico de Paraguay, hemos alcanzado un nivel de déficit en el año 2020, equivalente al 6,1% del PIB, lo cual es un récord en términos de déficit fiscal para un determinado año. Igualmente, a lo largo de este tiempo, en la medida en que la economía se iba recuperando, se iba disipando la incertidumbre, pero al mismo tiempo ocurrían nuevos choques, como la situación de logística que hubo en el mundo después de la pandemia, la guerra Ucrania-Rusia, el incremento en el precio de las materias primas, todo eso llevó, digamos, a una convergencia fiscal mucho más lenta de la que inicialmente uno estaba esperado. De hecho, en el caso particular de Paraguay, como gran parte de la política contracíclica se había hecho por medio de nuevas obras públicas, esas nuevas obras públicas que se iniciaron en el 2020, en el 2021, debido a que el calendario de obras va más allá de un año, tuvo implicancia en los años 22, 23, básicamente. Entonces, todavía seguimos teniendo un déficit fiscal por encima de lo que determina la ley de responsabilidad fiscal como límite máximo, que en el caso de Paraguay, de acuerdo a una ley aprobada en el año 2013, el año 2013 es del 1,5% del PIB como máximo. Entonces, en ese contexto nos toca a nosotros agarrar el gobierno a partir del 15 de agosto y evidentemente no podemos seguir utilizando todo el espacio fiscal que hemos estado construyendo del año 2020 y nosotros nos vemos obligados a tener un plan de convergencia que sea razonado, razonable y transparente. Razonado y razonable desde el punto de vista económico porque yo creo que a todos los países nos toca hacer este balance entre la necesidad de mostrar responsabilidad fiscal y ver cómo utilizar inteligentemente el espacio fiscal que tenemos de tal manera a no caer en un ajuste fiscal muy típico de una economía como Grecia en su momento, Rumania en su momento, Islandia en su momento. Entonces, un ajuste fiscal muy fuerte nos llevaría básicamente a descarrilar esta recuperación económica que todos estamos teniendo. Habiendo dicho eso, lógicamente también tenemos que tener cuidado de que la comodidad de demorar el ajuste fiscal no implique una pérdida de credibilidad fiscal que es fundamental para nuestro país. Si fuera por los políticos, básicamente nosotros tendríamos que hacer un ajuste fiscal con un plan de convergencia que iría hasta el año 2400 probablemente. Entonces, tenemos que tener este balance entre el ajuste porque no queremos causar daño a la economía y la necesidad de mantener una credibilidad fiscal de acá para adelante. En el caso de Paraguay, creo que es bien conocido su grado, digamos, de solvencia fiscal. En este momento, le envidio al ministro de Guatemala, pero estamos ahí cerca. Tenemos alrededor del 36% del PIB como endeudamiento y un déficit fiscal que tenemos planeado volver a la meta del 1,5% como máximo para el año 2026. Cerraríamos este año en 4-1, el año que viene estaríamos en aproximadamente 2-6, luego 1-9 y finalmente 1-5 en el año 2026. O sea, el plan es bastante transparente. Hemos presentado al Congreso justamente nuestro plan porque lógicamente eso implica tener déficit fiscal a lo largo del tiempo y por tanto también implica algún grado de endeudamiento de ahí para adelante. Veamos ahora qué estamos haciendo para llegar a cumplir con ese plan. Paraguay, desafortunadamente, hasta este año contaba con dos agencias recaudadoras. Uno que se encaraba de la parte aduanera y la otra se encaraba de los impuestos llamados impuestos internos. El IVA, el IRP, el impuesto corporativo. Desafortunadamente, ambas agencias no estaban comunicadas entre sí, tenían restricciones legales para compartir datos y entonces creo que facilitaba mucho la evasión tributaria, algo que necesitamos combatir fuertemente de tal manera a facilitar la convergencia fiscal en el tiempo. Hemos pasado una ley creando la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios en donde ahora ambas, aduana y los impuestos internos, están bajo una misma cabeza y eso básicamente va a ayudar a formalizar más la economía y por tanto recaudar más. Se espera de que el impacto final sea de alrededor del 1% del PIB, un monto significativo para una economía que también tiene impuestos muy bajos, competitivos, digamos, y que recauda alrededor del 10, 10,5% del PIB por año. En impuestos esto significaría ir a 11, 11,5% del PIB por año con la fusión de estas dos agencias. Lógicamente necesitamos, como lo dijo el BID, en varios de sus trabajos, mejorar la calidad del gasto público y a eso estamos enfatizados. Estamos teniendo mucho peso o buscando recursos para los cuatro sectores prioritarios, salud, educación, seguridad y la parte de la red de contención social, que son los programas de transferencias sociales condicionadas que tenemos acá en el país. Las necesidades son inmensas, los recursos son escasos, entonces tenemos que gastar eficientemente, inteligentemente y lógicamente también necesitamos infraestructura como todos los países del mundo, pero ahí estamos apostando a lanzar mucho más agresivamente las alianzas públicas-privadas de tal manera que no afecte la mayor infraestructura a las cuentas fiscales. Esa es la forma que estamos tratando de, aparte de los cuatro sectores que mencioné anteriormente, enfatizar un poco otro problema que tiene el país que es la falta de infraestructura. Y vayamos al financiamiento finalmente. Ahí, por suerte, tenemos una regla de oro. El endeudamiento acá en Paraguay solamente puede ser utilizado para el repago de deuda o para la inversión pública. No se pueden utilizar el endeudamiento para los gastos corrientes. Esa es una regla muy importante, muy útil y que probablemente ha evitado desde la implementación de esta regla de que el endeudamiento vaya simplemente a mayor gasto no productivo, como serían algunos gastos corrientes. Dado eso, nosotros tenemos la visión de que necesitamos poner los huevos en diferentes canastas. Coincido en que ha sido muy importante los apoyos presupuestarios que han dado los diferentes organismos multilaterales, pero nosotros queremos ir más allá. Estamos también con presencia permanente en los mercados financieros internacionales, pero nosotros ahora estamos dada la visión que tiene el gobierno empezar a explorar mucho más lo que sería un financiamiento alternativo o nuevo o novedoso que yo lo llamo para simplificar financiamiento verde. Existen numerosos fondos que están interesados en que los países adopten algunas políticas que sean mucho más abrigables al medio ambiente y no solamente por una cuestión financiera, sino por una cuestión moral yo creo que todos nuestros países deben apoyar a mejorar la cuestión del clima y esto no es una cuestión ideológica, esta es una cuestión de responsabilidad como seres humanos que tenemos con el planeta. Y ahí nosotros ya estamos trabajando con el BIC justamente en lo que sería el programa nuevo que tiene ese organismo multilateral y el viernes pasado hemos firmado con el no, no hemos firmado, hemos llegado a un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para usar uso del RSF, el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad que tiene el Fondo Monetario Internacional. Son recursos financieros, entonces, ante la necesidad de recursos queremos explorar numerosos o fondos, formas alternativas de financiamiento del déficit fiscal que tenemos nosotros. una cuestión que tenemos que tener en cuenta todos nosotros cuando hagamos este plan de convergencia que como dije anteriormente tiene que hacer un balance entre la credibilidad y el hecho de no afectar a la economía que se está recuperando aún es considerar las cuestiones idiosincráticas de cada país. No existe un tamaño que sea igual para todos, va a haber gente que tiene más espacio para demorar más la convergencia fiscal, otros van a tener menos espacio, lo importante para mí es tener un plan claro, transparente, que se comunique y principalmente que se cumpla con ese plan de convergencia, eso va a ayudar digamos a la imagen país y para aquellos que tienen acceso a los mercados internacionales va a facilitar también el financiamiento tradicional como yo lo llamo y en ese sentido una cuestión a tener en cuenta es la cuestión de cuál es el potencial de crecimiento económico de cada país, ese es un factor que es muy importante en el momento de diseñar el plan de convergencia fiscal, en el caso de Paraguay vamos a cerrar este año con un crecimiento de aproximadamente 5% un poquito más tal vez y para los años subsiguientes tenemos crecimientos económicos de entre 4 y 4,5% con eso yo creo que ayuda mucho a estabilizar el ratio de deuda sobre el PIB que tenemos pero cada país es diferente y cada país dado sus características su tasa de crecimiento la tasa de interés al cual uno puede acceder va a tener mayor o menor necesidad de converger rápidamente hasta niveles fiscales mucho más sostenibles entonces yo quiero dejarlos por acá después seguimos avanzando mucho más en lo que es la experiencia paraguaya pero de nuevo estamos saliendo de la pandemia estamos saliendo de otros choques que vinieron y el mundo nos va a llevar a nuevos choques entonces tenemos que estar preparados para eso y más que nunca es necesario empezar a recuperar el espacio de política tanto fiscal como monetaria de tal manera a que ante la materialización de estos choques finalmente el daño que se produzca en la economía sea la menor posible gracias a una implementación de una nueva política contracíclica muchísimas gracias muchas gracias ministro dentro de los temas importantes a los que usted se refirió hablo del tema de financiamiento verde el interés de Paraguay de accesar la facilidad de RSEF del fondo monetario tenemos también acá en el BID un nuevo instrumento el BID Clima así que quizás ahora cuando volvamos a la parte de preguntas voy a voy a venir un poquito a hablar de este tema que me parece que es de mucha relevancia para los países que participan en este panel y para la región en un sentido más amplio déjenme ahora venir al ministro Ryan Strong permítame ahora pasar al ministro Ryan Strong de Barbados ministro muchas gracias por acompañarnos hoy de último pero igualmente importante nos complace tenerle con nosotros muchas gracias y buenos días lamento no haberles podido acompañar en persona pero sí quiero apoyar los comentarios de mis colegas que han presentado hasta el momento y quiero compartir con ustedes la perspectiva desde un pequeño estado insular y hasta qué punto no solamente hablaré de la experiencia de COVID sino también lo que ha sucedido en Barbados en los últimos dos años como saben Barbados ha recibido apoyo de los programas del fondo y el BID también nos ha dado una gran cantidad de apoyo ayudando a financiar a Barbados a través de un periodo muy muy difícil cuando llegamos al cargo hace cinco años la deuda al PIB era 166% y hemos estado en la trayectoria descendente no hemos hecho reestructuración en la parte interna y 2019 por la parte extranjera hicimos la reestructuración y hemos estado en modo de reforma desde entonces por lo que tenemos hemos sido fiscalmente responsables hemos vuelto a un nivel de orden para la gestión de las finanzas públicas de tal forma que ha mejorado la confianza de los negocios de los consumidores de los inversionistas en la economía en este momento pero cuando ya hayamos desempeñado bien dados los objetivos del programa los últimos dos años en especial han sido especialmente difíciles y yo quisiera recalcar que independientemente del hecho de que la COP como tal nos obligó a revisar lo que creíamos presentaba un riesgo fiscal comparado con lo que suponíamos ocurriría durante la COVID y con respecto al periodo post-COVID como por ejemplo siendo país de turismo y representa una parte importante de nuestra economía por lo que antes de COVID no teníamos una idea clara de qué podría ser un riesgo fiscal para los aeropuertos por ejemplo claro que cuando se detuvo el viaje mundial significó que una empresa estatal responsablemente operada requería repentivamente el apoyo del gobierno central por primera vez en su historia así que como pequeño estado la realidad era más aguda más directa el impacto duraba más y era mucho más frecuente quiero compartir con ustedes que durante el 2021 en especial y en el futuro al enfrentar el final de la pandemia tuvimos un volcán que erupcionó en una isla vecina y eso en sí creó más problemas con cierres de aeropuertos y toda una gama de cosas que estábamos tratando de recuperar para poder recuperar el turismo y el impacto de eso fue quizá un por ciento del PIB en cuanto al costo con respecto a el momento en el que estaba sucediendo y luego unas semanas después tuvimos una tormenta enorme que duró y luego poco después el huracán que fue el primero en años o sea todo esto durante todo ese verano vimos un resurgimiento de la variante de delta de la COVID que requería aún más recursos o sea que el verano del 2021 fue muy importante para el gobierno de Barbados tratando de financiar no solamente la respuesta a la COVID sino la respuesta al número de viviendas lesionadas que tuvieron que ser reconstruidas por el huracán la ceniza que venía de la isla vecina todas estas cantidades de problemas causaron un estrés en el entorno fiscal el BID y otros por supuesto nos dieron un apoyo en cuanto a la disposición del apoyo que en ese momento fue crítico ayudando al gobierno a poder navegar lo que fue una serie de circunstancias muy importantes desde el punto de vista fiscal y económico y por ello es importante que todos apreciemos que los gobiernos si bien estando en forma de reforma aún siendo estados pequeños hacerlo correctamente porque los choques externos continúan y siguen teniendo un efecto importantísimo en la capacidad de recuperación del país y de poder dar el tipo de apoyo que se necesita para poder eliminar la pobreza y asegurar que podemos desarrollar el capital humano invirtiendo en la educación en la salud y en otras áreas que requieren para aprovechar de los talentos de nuestros ciudadanos así que el apoyo presupuestario es importante igual que es importante el apoyo a las inversiones a los préstamos y a las cosas que necesita el país sobre todo para los pequeños estados de manera que como decimos nosotros enfrentar la tormenta y créanme que las tormentas han sido frecuentes y cada día son más intensas y las tormentas entre comillas son todos los choques que estamos recibiendo pero si avanzamos al 2022 nos encontramos no solamente con el comienzo de la guerra contra Ucrania sino también el aumento de las tasas de interés como resultado de la necesidad de luchar contra la infracción mundial que crea una situación que para nosotros como pequeño estado y creo que todos apreciamos la naturaleza de la variabilidad de las tasas de interés la idea es que la comunidad internacional realmente tiene que reconsiderar cómo proteger o amortiguar a los estados del impacto de estas tasas de interés en una situación en la que el apoyo que se daba en aquel entonces no debía ser supuestamente lo mismo que ahora causaría un estrés fiscal dentro de dos tres o cuatro años así que planteo esto específicamente porque debido al aumento en las tasas de interés claramente hay costos de financiamiento que han aumentado los precios del petróleo de la energía de todo lo que estamos tratando de hacer con respecto a los programas de protección social se enfrenta ahora con este aumento en las tasas de interés que dificulta la situación y yo creo que es algo que debemos discutir abiertamente porque sin duda debe existir algún techo o algún tope con respecto a esas ayudas que dieron específicamente con la COVID y sacarnos de un problema en el momento en que tuvimos una combinación de choques que ocurrieron uno tras del otro y que ahora podrían presentarnos una situación en la que quizá los gobiernos se verán incapacitados de proporcionar eficazmente la calidad de servicios públicos que el público espera en un momento en que evidentemente el mundo es cada día más incierto así que yo creo que esto es algo que tenemos que estudiar porque evidentemente nos impide a los estados más pequeños poder responder eso es lo primero que yo quería decir y creo que la respuesta del BID ha sido fuerte pero tenemos que ir más allá de los mecanismos tradicionales para poder permitir que los países tengan el espacio para poder avanzar ahora nosotros estamos en una trayectoria como dije antes de bajar la proporción la coeficiente de deuda a PIB y tuvimos un swap con el BID para poder hacer algunas planificaciones y trabajo que nos permita manejar nuestros recursos oceánicos de una forma más sustentable y en este caso la gestión de la responsabilidad para crear el espacio fiscal necesario como estamos tratando de hacer ahora con este segundo arreglo son algunas de las herramientas que el BID nos ha apoyado sin duda porque sin ese tipo de apoyo del BID no podríamos avanzar con el trabajo que hacemos con respecto al entorno marino y esto gracias a Dios nos permite utilizar los ahorros que tenemos ahora para financiar y desviar esos recursos a esas áreas más críticas así que como parte de la estrategia fiscal la gestión de pasivos y digo en una forma proactiva no como una situación de estrés sino en forma proactiva permitiría que los estados más pequeños tuvieran el espacio político y fiscal necesario para poder hacer aquellas cosas que normalmente no podrían hacer yo le diría a los colegas que así como tenemos los préstamos y los títulos tradicionales consideremos otras estructuras con respecto a las tasas de interés sobre todo para préstamos de emergencia para poder asegurarnos de que esa deuda no se convierta en un estrangulador es una herramienta que hemos podido utilizar en los últimos años para abrir los recursos y encontrar en donde cuando haya aumento de recursos tengamos el apoyo necesario para toda una serie de áreas y que tenemos entonces esa herramienta así quiero agradecer al BID por haber participado con Barbados ejecutando ese instrumento y estando ahora en el proceso de considerar una segunda transacción que nos abrirá un camino aún más sustentable para nuestra gestión en la isla y por lo tanto como socios me parece que es importante que trabajemos en colaboración todos juntos porque son esas alianzas y ese trabajo con otras multilaterales que es tan importante para darle a los países la oportunidad cuando han estado bajo tensión y los pequeños países están en tensión a raíz de todos los choques que han ocurrido con tanta frecuencia y con mayor duración tanto que los programas fiscales que estamos considerando ahora sean robustos y nuestro trayectoria de crecimiento se ve muy fuerte hemos podido gracias a eso abrir nuevas posibilidades de inversión semanal y mensualmente para poder ayudar a trabajar con la agenda de crecimiento y esto es importante para los estados pequeños porque si no encontramos formas de movilizar el capital que tenemos y el BIDA ha trabajado con nosotros ayudándonos a abrir esas posibilidades en el entorno interno así como en la región no podríamos entonces trabajar tan proactivamente posible para ayudar con la agenda de crecimiento y admirar a futuro saliendo ahora de la pandemia y viendo que los números de turismo si bien no han llegado al nivel de 2019 por lo menos estamos a un 93% 90-93% dependiendo del mercado confiamos entonces que con las nuevas inversiones a corto y mediano prazo tengamos un resultado de crecimiento positivo y una de las cosas que nos queda muy claro sin duda es que con la introducción del impuesto mínimo mundial y la gama de tratados impositivos operando a nivel mundial algo que consideró el ministro hace apenas dos días perdón el primer ministro el primer ministro consideró hace dos días para asegurarnos de que todas las entidades que permanecen embarbados que tendrá ciertos riesgos pero que sin duda encontramos que la isla tendría la capacidad de poder mantener el apoyo para atraer las empresas mundiales y las perspectivas del programa fiscal entonces serían más interesantes para futuro para lograr el coeficiente de deuda a PIB claro con acceso a la RSI que es muy clave que es clave y hemos trabajado con todos los interesados con todas las multilaterales para desarrollar el plan de acción climático y encontrar formas innovadoras para poder no solamente tener resiliencia climática sino resiliencia económica en las comunidades de Barbados para que la necesidad de una respuesta fiscal sea lo que se necesite para enfrentar choques que podrían surgir para mitigar estos en el futuro así que trabajamos a toda marcha hacia el futuro hemos revaluado el riesgo fiscal y por lo tanto creemos que es algo que gracias al BID hemos logrado el apoyo y esperamos que siga este apoyo en esta forma en que trabajamos para manejar estas crisis de manera proactiva y trabajar en colaboración con otros países y otros interesados para crear oportunidades viables para nuestras economías sustentables me detengo aquí por ahora muchísimas gracias ministro me gustaría utilizar sus últimas palabras para movernos a una pregunta que creo que me voy a enfocar en este tema nada más puesto que tenemos 10 minutos para referirnos a ella y es el tema del cambio climático que es un tema de gran trascendencia para todos los países que son parte de este panel para Barbados ciertamente pero para todos los países que son parte de este panel y preguntarles más bien qué medidas está tomando cada uno de sus países desde el Ministerio de Hacienda para abordar este desafío y cómo ven el papel del BID en contribuir con ustedes en esta tarea me gustaría tal vez seguir el mismo orden con el que empezamos les rogaría dos minutos a cada uno por favor ministro Bonilla le paso la palabra a usted si en términos del cambio climático Colombia tiene esencialmente dos retos uno dependemos muchísimo de las exportaciones de petróleo y carbón y necesitamos hacer una transición para construir una oferta exportable de mediano plazo que empiece a reemplazar eso ese es el tema macroeconómico más grande el tema específico significa en el sector de movilidad que hoy tiene 96% de combustibles fósiles y cuatro en gas combustibles fósiles me refiero gasolina y diésel gas también es combustible fósil pero en este proceso de transición lo que significa es cómo vamos a ir reemplazando paulatinamente el parque automotor hacia parque eléctrico o de un parque híbrido que permita otro proceso que reduzca los impactos sobre el ambiente ese tema significa que simultáneamente el país vaya consolidando una oferta energética completamente diferente hoy tenemos una muy buena oferta en energía eléctrica pero es insuficiente y parte de ella depende de un combustible fósil para actuar que es o gas o carbón la primera fase es cómo reemplazamos el gas y el carbón en esa generación eléctrica la segunda cómo electrificamos más el país con energía eléctrica ya no de envases sino de pequeñas transformaciones y cómo aumentamos la dotación de energía solar energía eólica e incursionamos en el hidrógeno tenemos todas las condiciones para que en el país podamos desarrollar este tipo de energías zonas de alta radiación solar zonas de alto movimiento de vientos y tenemos la suficiente dotación de agua para generar hidrógeno muy bien muchas gracias gracias Ricardo Nogui le pasa la palabra gracias yo voy a robar 30 segundos porque creo que algo quedó en el aire cuando estaba diciendo qué hizo Costa Rica bueno adicional al tema de la regla tenemos una modernización de toda la infraestructura tecnológica del ministerio de Hacienda que es un tema fundamental hoy necesitamos tener más capacidad de gestión de datos que no teníamos hasta ahora me parece que es un tema importante también logramos la aprobación de ir al mercado internacional por 5 mil millones de dólares vamos a hacer una propuesta de que el presupuesto tenga incorporado la posibilidad de ir al mercado internacional y no tener una doble aprobación pero volviendo a su pregunta yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista la primera es qué presupuestos tenemos nosotros y cómo incorporamos el cambio climático dentro de estos cuando presenté el presupuesto de la república del 2024 me preguntaban qué me preocupa del presupuesto y yo le decía lo vulnerable que es ante un evento climático y es que no estamos teniendo espacio dentro de nuestros presupuestos para hacerle frente y el otro tema que es fundamental es cómo hacemos nuestra infraestructura más resiliente cómo hacemos que tengamos capacidades de sostenerlo vean qué interesante la pandemia a pesar de no ser un tema que discute uno del cambio climático si tiene una trascendencia es la vulnerabilidad y esta vulnerabilidad de las finanzas públicas se transforma en un problema para poder resolver el tema de cómo sostenemos el gasto público y ahí yo creo que hay dos elementos fundamentales un tema es la descarbonización de la economía que sí es relevante para tener un menor impacto pero somos países tan pequeños que lo que podemos hacer nosotros agregándole a ese cambio climático no lo vamos a dejar de hacer pero sí tenemos que entender que nuestro problema va más en el impacto de esto qué vamos a hacer nosotros en una zona en donde cada vez somos más afectados por este impacto del cambio climático el aumento del nivel del mar va a tener implicaciones el caso del dengue por ejemplo en los 70 el dengue se encontraba hasta 500 metros sobre el nivel del mar hoy está a 1200 a 1500 metros sobre el nivel del mar y eso tiene trascendencia porque ese es el efecto que nosotros tenemos que ver como cambio climático y yo creo que las economías tienen que ir al proceso de descarbonización Costa Rica es uno de los que más avanzado el fondo monetario internacional lo reconoce y fuimos el primer país que tuvimos acceso a los fondos de resiliencia tenemos 700 millones que van a promover una incorporación de estos elementos dentro del análisis macroeconómico y ahí yo creo que el reto de todos nosotros es tener un país capaz de poder tener una visión ambiental dentro de su estructura productiva dentro de su recaudación de impuestos elementos importantes es como usamos la política fiscal para poderlo hacer yo veo más desde el punto de vista de la capacidad que tenemos por ejemplo como promovemos tecnologías más eficientes a través de eso crear impuestos verdes que me parece que nos faltan en la región crear condiciones específicas para mejorar las actividades productivas amigables la el reciclaje la reutilización creo que este es tal vez el llamado más importante que tenemos que hacer como ministerio de hacienda para promover una cultura de respeto ambiental muchas gracias novi Edwin por favor Guatemala pues es de los países que más afectados saben por el tema de cambio climático es muy vulnerable a las tormentas terremotos siempre en cada año nos vemos afectados como parte de la prevención que se ha tenido también ya estamos teniendo acceso a los recursos por venta de bonos de carbono ya a partir del siguiente año Guatemala recibe una buena cantidad de recursos también hay programas para preservar el bosque las fuentes de agua que están financiados con recursos nacionales y son parte de una de una ley en el país ¿verdad? también tenemos un crédito con el con el BID para temas de sostenibilidad ambiental entonces siempre el país por esa misma vulnerabilidad dado que se ve afectado siempre estamos tomando desde la política fiscal acciones para poder apoyar al Ministerio de Ambiente Guatemala tiene un ministerio que se enfoca en este tipo de temas y entonces se ha buscado estarlo apoyando muchas gracias gracias Edwin Carlos paso la palabra por favor ya bueno hay muchas acciones que se están llevando a cabo acá pero déjame mencionar dos cuestiones que me parecen importantes la primera cuestión es la cuestión de dato mata relato entonces es fundamental que nuestros países tengan digamos datos suficientes para saber realmente si estamos colaborando o no si estamos dañando el medio ambiente o no porque yo creo que hay muchas percepciones en esta cuestión de cambio climático y de las contribuciones de los diferentes países con respecto a la emisión de gases de efecto invernaderos acá el gobierno ha lanzado recientemente hace menos hace poco más de un mes justamente un dato que es sumamente relevante para un país que por el tipo de producción que tiene Paraguay en este caso se refiere al cultivo de soja se tiene un nuevo mapa de soja se hizo un estudio entre lo que fueron las áreas que están cultivadas de soja del 2004 al 2022 porque se agarra en el 2004 porque básicamente en el 2004 se pasa una ley de deforestación cero para toda la región oriental del Paraguay que es donde básicamente se concentra todo el cultivo de la soja y bueno este mapa que se tiene disponible por primera vez muestra muestra que el 95% de la soja cultivada y cosechada en el 2022 se hizo en tierras no deforestadas es decir el impacto de la ley realmente ha sido muy importante y de hecho se está realizando este cultivo de la soja de manera sostenible con el medio ambiente ya que no se está deforestando para tener esta mayor producción de soja que está teniendo el Paraguay en segundo lugar una cuestión que yo siempre me refiero como digamos el fracaso de la transición energética del Paraguay en términos de electricidad yo siempre digo de que nosotros tenemos que pedir disculpas porque nosotros tenemos o vamos a fallar en el tema este de transición energética para la producción de electricidad algo que había resaltado el ministro Bonilla que está ahora en Colombia que está haciendo ese plan y vamos a fracasar no porque no querramos ni no podamos sino simplemente porque Paraguay ya el 100% de su matriz energética para la producción de electricidad se hace de manera limpia y renovable entonces para nosotros no tenemos ningún tipo de transición energética en términos de la producción de electricidad ahora bien ¿es suficiente eso? no yo creo que Paraguay tiene posibilidades de explorar otros caminos para seguir siendo un hub de producción de energía alternativa y básicamente estamos apostando muy fuerte en la cuestión de producción de biocombustibles sea biotanol o biodiesel y una de las medidas que hizo el gobierno ahora fue aumentar la mezcla obligatoria de biodiesel en los combustibles del 2% al 5% esto va a seguir potenciando la producción y el uso de estos combustibles que son mucho más sostenibles y finalmente entre que tenemos electricidad digamos en exceso uno de los pocos países de la región que lo tiene y agua y que ambos tenemos que usar de manera inteligente y razonada estamos haciendo una fuerte promoción para la producción del hidrógeno verde pero no como combustible porque la tecnología todavía la hace muy cara como para hacer un combustible sustituto del combustible fósil pero si para algo que es muy demandado acá en la región que es para la producción de fertilizantes verdes se produce hidrógeno verde se produce amoníaco y a partir de eso se produce la urea que es un fertilizante muy demandado para toda la región una región agrícola y que va a necesitar de este fertilizante por lo tanto se tiene un mercado casi que garantizado para la producción de eso y están viniendo muchas inversiones el gobierno está facilitando la venida de las inversiones para la producción del hidrógeno verde y para que finalmente se produzca este fertilizante verde que tiene una olla cero de carbono porque hasta la electricidad como dije anteriormente es producida de manera limpia y renovable entonces son algunas de las cuestiones que estamos trabajando y no quiero olvidar del BID que habías mencionado antes nosotros estamos trabajando en un programa piloto con el BID para la cuestión del BID clima y va a ser fundamental trabajar con multilaterales para ese tipo a esta instancia muchas gracias ministro ministro sus comentarios finales por favor muy bien seré sumamente breve hemos estado trabajando con el fondo monetario y el BID y también con otras multilaterales para elaborar un plan para financiar nuestro plan de acción climática en el caso de Barbados tenemos una restricción y es nuestro endeudamiento y como atender el clima en vista de la necesidad de aumentar la resiliencia y estamos enfocándonos en buscar movilizar fondos adicionales pero el gobierno tendrá también que dedicarse a atender los programas de adaptación que se necesitan o sea que elaboraremos un plan en el cual participarán todas las multilaterales es algo que está en curso estaremos buscando otras oportunidades con miras a acelerar el financiamiento del plan climático para aumentar la resiliencia también quería decir que como pequeños estados una vez contemos con financiamiento tendremos recursos que dedicaremos a la resiliencia pero el desafío es que actualmente no tenemos acceso y por acceso quiero decir acceso comercial acceso a las tecnologías durante un tiempo dado para no sólo poder financiar sino también poder implementar y también hemos estado trabajando con la OMC entre otros porque como estados pequeños no necesitamos grandes cantidades pero sí necesitamos el acceso no sólo a financiamiento sino también a las tecnologías durante un tiempo determinado que nos permite implementar las acciones programadas por eso hemos dicho que tenemos que aprovechar las redes en el contexto del BID y de América Latina para ver cómo podemos apalancar estas redes y ayudar a los estados como Barbados que son pequeños para que puedan prepararse los acontecimientos climáticos van en aumento y es importante que tengamos acceso a las tecnologías y materiales necesarios pero en eso estamos generando un plan de acción climática que no sólo es contar con financiamiento sino también incluye el acceso a las tecnologías y muchas gracias a usted el ministro de Barbados a los ministros de Costa Rica Colombia Guatemala y Paraguay sus trabajos evidentemente no son sencillos nuestra región y cada uno de los países enfrenta desafíos de pobreza nuevos y viejos desafíos presiones sociales importantes todos vienen enfrentando también limitaciones fiscales importantes derivadas en buena parte de lo ocurrido durante la pandemia que puso una presión evidentemente muy fuerte en este campo tenemos también en la región problemas de productividad algo sobre lo que no hablamos hoy pero que definitivamente afecta el crecimiento en la región y todos estos factores exacerbados por shocks externos tan importantes como los que hemos visto en estos últimos dos o tres años y que algunos de ellos de naturaleza estructural como es el cambio climático en esas en esas condiciones el papel del BID y nosotros desde acá estamos repensando nuestra propia estrategia institucional con el objetivo de poder aumentar nuestra capacidad de continuar siendo un socio y que acompaña a los países en este campo estamos tratando de adoptar una serie de acciones para mejorar el impacto de nuestros proyectos este es un tema absolutamente crítico estamos identificando nuevos instrumentos financieros para avanzar en esta dirección ya se hizo referencia aquí por ejemplo por barbados al tema de los swaps de deuda estamos pensando también en este nuevo programa de BID Clima en fin una serie de instrumentos que permitan de nuevo acompañar a los países en estos en estos desafíos y finalmente estamos también ampliando nuestra capacidad para movilizar los recursos del sector privado también el ministro strong hacía referencia a la importancia de la movilización del sector privado y de trabajar en asocio con el sector privado y con otros organismos puesto que la atención de estos desafíos por parte de ninguno de nuestros países puede ser llevada a cabo únicamente con recursos públicos de allí que estamos trabajando en la capitalización de BID Invest BID Invest 2.0 que llamamos de nuevo con el objetivo de ampliar esa capacidad de movilizar los recursos del sector privado así que con eso de nuevo un agradecimiento muy especial a todos ustedes muchas gracias también a todos los que nos están acompañando gracias aplausos 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 aplausos